Con 10 años de experiencia, reconocimiento y capacidad para fortalecer proyectos de emprendimiento, directivos de Parque Sob y la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Pasto, buscan jóvenes emprendedores que quieran realizar sus sueños con sus programas. El Centro de Emprendimiento Digital es un proyecto que venimos ejecutando en la Alcaldía de Pasto con Parque Sob, y en ese proyecto venimos vinculados diferentes dependencias de la Alcaldía, y es importantísimo destacar que ya se están adelantando acciones relacionadas con este centro que buscan generar oportunidades de ingreso y empleo, especialmente para los jóvenes del municipio de Pasto. Un buen número de jóvenes emprendedores de Pasto ya están encarrilados con sus proyectos y ven cómo su futuro es más promisorio con estas tecnologías de la información y la comunicación que les abren el mundo desde una terminal de computadora. Para vincularse solamente hay que tener una idea real y pertinente de algún negocio. Lo demás lo hace el Centro Digital. Pues tener las aptitudes y tener claro una idea de negocio que pueda potenciarse y que pueda constituirse en una empresa con el apoyo de esta importante iniciativa del municipio de Pasto y de Parque Sob. El director ejecutivo de Parque Sob, Gilbert Borán, destaca cómo jóvenes emprendedores de Pasto son fuertes en el manejo de las diferentes tecnologías y programas. Actualmente ya la economía global se está moviendo en torno al desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, en torno a toda una industria fuertísima que tiene que ver con el tema de los videojuegos. Mucha gente está trabajando en el tema de la animación 2D, 3D, que son las películas que habitualmente vamos a mirar con nuestros hijos y que mueve una economía en el mundo que es realmente gigantesca. Hay un déficit de ingenieros, hay un déficit de profesionales que trabajen en estas nuevas industrias y sin duda el Departamento de Nariño ha demostrado durante muchos años que tenemos muchísimo capital humano, muchísimo talento para trabajar en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del arte digital. Tenemos unos pintores que además de ser famosísimos han hecho unas creaciones muy buenas. Queremos que estos pintores comiencen a participar de las industrias digitales y que además de hacer su pintura tradicional también trabajen en temas de nueva tecnología porque realmente ahí también se está moviendo una cantidad de dinero muy importante. Para los profesionales de la animación y el diseño, el director de Parques Obdres tiene invitación muy importante. Viene uno de los duros en este campo, destacado a nivel mundial, a realizar capacitación en esta ciudad. De hecho estamos organizando un evento para el día 29 de este mes de agosto en el cual invitamos a Daniel Calabi, él es un conferencista internacional, la persona que diseñó y animó al personaje del Grú. Grú es el personaje principal en la película de Mi Villano Favorito, una película que todos hemos visto que es muy tierna y muy chévere y que es muy famosa a nivel internacional. Entonces viene una persona de categoría internacional a dictarnos capacitaciones. Solo viene a tres ciudades aquí en el país, Bogotá, Medellín y Pasto. Eso es porque en Pasto están pasando cosas buenas y porque realmente estamos convencidos de que el talento regional que tenemos en nuestro municipio da para meternos en nuestra nueva industria de una manera muy importante y que todos los comunicadores, la gente que trabaja en todo este tema de la televisión comience a vincularse en estas nuevas oportunidades que tiene toda la producción audiovisual. De hecho, felicitar porque estamos precisamente durante estos días celebrando el FITCA, que es ese encuentro y esa celebración sobre el tema de la producción audiovisual aquí en el municipio. Los interesados en esta capacitación, que además es gratuita, pueden consultar las siguientes páginas web vivelab.parquesod.com y www.parquesod.com www.parquesod.com